Dice el Señor yo honro a los que me honran, el que me estima yo lo estimo, el que me da renombre yo le doy renombre, el que me trata con honor yo lo trato con honor, aquel que me trata a mí con respeto y honor dice Dios yo le trato con respeto y honor Y el que me distingue yo lo distingo, esto no se trata de pagar publicidad, esto se trata de honrar aquel que hace grande el nombre del hombre, a Abraham el Señor le dijo haré tu nombre grande Ay come on, haré tu nombre grande, cuando el Señor decide hacerte crecer no hay diablo que pueda oponerse al crecimiento que Dios ha determinado traer sobre tu vida Vengo a profetizarle a 50 de los que llegaron aquí, que cuando tú comiences a honrar a Dios te vas a asombrar porque Él va a hacer que por causa de honrarte a ti A ti te den lugares que tú ni siquiera pensaste que te podían dar, se abran puertas para ti que tú ni calculaste que se podían abrir Van a llegar oportunidades que tú te vas a asombrar con lo que hay, 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 si alguien lo cree que diga gracias Padre Porque tú honras, dígalo, tú honras a quienes te honran